ok amigo aquí hay uno que me preguntó ayer que el carnado usaba mire yo que vengo a pescar siempre de vez en cuando cuando voy a las piedras llevo camarón pero casi no, yo uso puro puras conchas esas que están pegadas en las piedras le dicen mazo o no sé como le llamaban a otro lado pero pero mire, este es lo único que yo uso a yo si le pongo mucho toda la concha o sea que si se llena pronto se va a ir y no lo voy a agachar yo pero si también se si se atalgo un poco yo también me lo voy a traer o sea que lo vamos rebando los dos mire buen filete para que no va a decir que no va a regresar otra vez aquí está mire le pongo carnada nueva siempre si todo esto como no lo aviento muy lejos no se cae no lo voy muy recio no se alcanza a caer mire aquí está todo este o sea que si se llena con uno pues ya no va a regresar pero si tiene hambre pues aquí va aquí le mando otro le pongo dos igual mire le doy una vuelta aquí es para los que no saben pues que me preguntan a veces porque los que ya saben pues eso ya saben ok mire así queda siempre uso un mazo de estas conchas mientras hay muchas cuando está baja la marea se pueden acachar buenas conchas ok pues suerte se hubiera pescado otro día con esto ah no 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 Gracias por ver el video 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 Bueno ya se hizo las petangas Gracias por ver el video Bye 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 bye